El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió así a la Nota de The Wall Street Journal en la que aseguró que México provocó desabasto de gasolina con la disminución de Importaciones, al término de la declaración para que el 2019 sea año del caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar López Obrador desmintió esa versión del diario estadounidense ¿Es cierto que México redujo las importaciones de gasolina de Estados Unidos? No, es cierto, respondió, ante esto, el mandatario preguntó, ¿Quién dice eso?, a lo que la prensa nacional respondió, The Wall Street Journal, a, es que no son serios, respondió, finanzas a decir de la publicación estadounidense, parte del problema del Desabasto de gasolina en Guadalajara, León, Ciudad de México y Toluca, no es sólo el control de los suministros a Través de los ductos por el gobierno, sino que también se ha visto afectado por la disminución de la importación De gasolina en un 28%, de acuerdo a los datos de Clipper Data